...de tipo bajo en regiones del noroeste peninsular, dejando consigo ese ambiente más variable y húmedo hacia las costas del País Vasco, donde allí concretamente hay riesgo de ciertas precipitaciones, al igual que en zonas de Cataluña, donde los chubascos cada vez son más ocasionales, pero podrían descargar con cierta intensidad en zonas de sierra, da igual que al norte de la tramuntana. En el resto, intervalos de nubes medias y altas, muchísimo sol, levante fuerte en el estrecho y máximas que van a subir prácticamente en zonas de la mitad norte y centro peninsular. Ya hablaremos de esos valores diurnos, las máximas que podrían sobrepasar incluso los 31 grados en Eurense, 28 en la capital, alcanzando los 29 incluso en zonas del interior, 33 en Badajoz o Sevilla. Incluso precipitaciones muy débiles que avanzan ahora mismo hacia regiones de Cataluña también podrían darse en puntos del Golfo de Vizcaya debido a esa estratada de tipo bajo que deja el ambiente bastante inestable. En el resto, día prácticamente de nuevo, se ha devolución en serranías del centro y sur peninsular, muchísimo más sol, cuanto más al oeste del país y hablamos de una jornada prácticamente seca en zonas del interior. Saban regiones también de Baleares donde la Sierra y la Tramuntana podrían darse algún chubasco localmente intenso. En áreas del estrecho, el Levante deja también rachas que superan los 70 kilómetros por hora, nubos de tipo bajo anclado ahora mismo hacia Ceuta, Melilla y los Alicias en Canarias, dejando ese ambiente algo más húmido y fresco al norte de las islas de mayor relieve. Las máximas hoy van a ir claramente en aumento en regiones del Cantábrico, del norte a peninsular y podrían alcanzar o superar los 28 grados en Valladolid, los 22 en Pamplona, 31 en Obransa, 28 en Zaragoza, alcanzando los 30 o 31, incluso 33, en valles del sur o oeste del país. Podrían superar los 34 localidades de la Campiña Cordobesa o Sevillana, los 24 en Oviedo, 22 o 21 en puntos del Cantábrico más oriental. De cara a los próximos días, hablamos de estabilidad, de cielos prácticamente descubiertos, de nubos de tipo bajo, nieblas o brumas a primeras y últimas horas del día, además de un aumento de las temperaturas, alcanzando valores no habituales para esta época del año, incluso superiores a los que tuvimos a principios de septiembre. En cuanto a las precipitaciones, ahí lo tienen, se dará de manera muy dispersa y ocasional en regiones del extremo norte del Cantábrico, debido a ese régimen de norte, también se podrían dar por el viento de levante en zonas prácticamente del Mediterráneo, chaparrones en zonas también de Baleares y podrían darse alguna que otra tormenta en regiones del interior, pero en definitiva una jornada seca con ambientes soleados y casi ausencia de nubosidad en la vertiente atlántica y en zonas de la vertiente sur también de Canarias.